Se convierte durante cuatro días el Congreso Nacional en el referente de información sanitaria a nivel nacional y en este sentido estoy absolutamente convencido que el 17 al 20 de octubre de 2018 Palma va a ser epicentro de la información sanitaria que se produzca en este país. La cita es al Palau de Congresos de Palma que al 2018 programa... ¡Animaros, venid todos! Os esperamos, estaremos con vosotros en Palma de Mallorca. La cita es al Palma de Congresos de Palma de Congresos de Palma de Congresos de Palma,